Unas. Aquí se produce el pesante y aquí el almacenamiento. Y a partir de ahí es cuando ya empezamos con la extracción del aceite. Aquí veis otras solvas que más que nada se destinan a lo que es la otra parte que no es el aceite, lo que no queremos. Entonces ahí sería el agua y el hueso. Y a las olivas, voy a coger las olivas y demás, entonces existen tres partes, como normal, el aceite, el hueso y el agua. Normalmente el agua o la humedad se encuentra aproximadamente sobre un 60%. El aceite en condiciones normales pudiera encontrarse sobre un 20%. Y el resto sería el hueso en sí, lo que es la humedad. Antiguamente, lo que acababan a tiempo, ahora veréis que aquí es un sistema moderno, porque esto tuvo un cambio. Durante siglos la extracción del aceite se ha hecho con esos métodos, pero sobre todo lo que es necesario, la oliva, es partir la oliva, aplastarla. Antiguamente, a lo mejor, me voy a decir, en 500 años atrás y demás, pues había una piedra de base y con otra piedra era romper, partir. Y a base de partir se producía un líquido, que era el agua y el aceite, y luego lo separaban. Luego aparecieron las prensas y demás. Entonces, la forma de partir, tradicionalmente, que lo veréis a lo mejor en cualquier almacén. Más ahora son en pocas, pero en cualquier rotonda de la pared de los jardines, son las piedras esas de piedras de molín, que nosotros ahora veréis que es totalmente moderno. Entonces, la piedra de molín, que está ya la oliva en el almacén, tenía esa función, partir. Ella va a dar vueltas, o sea, la oliva era depositada en el cono este de la piedra, y la piedra va dando vueltas, y entonces la función era partir. Una vez partido, se produce lo que denominan pastas, ya la oliva, ya le parece una pasta. Es coger cuatro olivas, y si lo pisamos, ya es la pasta. Seguidamente, para la extracción del aceite, que ya la antiguo, que en el chafilla y demás, si pudiera ser, se le adicionaba un poquitín de agua, y el agua que estuviera un poquitín caliente, y sería 28 grados y 17 grados. Eso más que nada, para producir el batido. Imaginaros que esa misma pasta, yo la meto en el batumín, y tengo que batir. En este caso, hay más batido la grande fila y demás. Y eso es necesario, porque las boquitas de aceite son microscópicas, ¿no? Y entonces, en función de que si yo pago toda la pasta, ahí lo que estoy facilitando es que esas boquitas se vayan utilizando. Durante un tiempo determinado, y una temperatura adecuada, que no sea alta. O sea, un virgen extra, que se quede en 28 o 25 grados, la temperatura de batido. Si la temperatura de batido se excede, a lo mejor le voy a 38 grados, consigo, voy a sacar, en vez de 20 litros, voy a sacar 23. Pero ahí he perdido calidad. Me sacaba más aceite, pero como he calentado la pasta, pues ya pierdo ahí aromas, condicionoles, todo lo que hay para hacer. Y luego, a continuación, lo he batido, lo que traicionado eran las prensas. Las prensas no tenían otra misión que meter la pasta en unos capachos, o en martines. Y entonces, la pasta se metía, aproximadamente, pues cogía lo que era un medio pozal, ¿no? Y se llevaba a los extremos, ¿no? Eso tenía una uja, ¿no? Se van llenando los capachos. Y las prensas, lo que hacían, es prensar, ¿no? Y el hecho de prensar que da lugar a que la parte fluida, pues torre, es el agua y el aceite, como lo habíamos dicho. El 60 y el 20, casi el 80% se va cayendo, va a un recipiente, a una lavaboneta. Y el hueso es lo que quedaba la parte sólida, ¿no? Entonces, el agua y el aceite, por ejemplo, iban a un recipiente, a un pozo, o un vacilado, o un olor, o incluso, antiguamente, eran de piedra. Ahí iba canalizado de la prensa, teníamos el agua y el aceite. Y el aceite, como el examen, no siempre está sin posibilidad. Entonces, lo que hacía en el marcedero, era recogerle el aceite. Claro, estaba siempre por encima del agua. Eso es lo que lo llevaba la fina, ¿no? Ahora veréis como este sistema de aquí es totalmente diferente. Es el modelo. Por eso se ha utilizado casi hasta los años 80, que era el sistema de la prensa tradicional. Pero claro, todo evoluciona y entonces se crearon los sistemas continuos. Los sistemas continuos lo que permitieron, o que dio lugar, a que se redujera totalmente lo que es la mano de obra. O sea, el trabajo era pesadísimo, ¿no? Ya mucho tiempo era muy laborioso. Incluso aquí en la altura había estado de cooperativas, o también a lo mejor un proceso, ¿no? Y cooperativas o agrupación de agricultores más rico-operativas, ¿no? El hecho de que aparezcan los sistemas continuos da lugar a que, por ejemplo, la cooperativa de Sochi y otros municipios, pues, pues, dejasen de obtener el aceite como tradicionalmente se enseñó. Porque se basaba en que eran un laborioso muy costoso y se hacía muy poca producción, ¿no? Entonces es una concentración de integración de cooperativas. Y lo que se ha conseguido, ¿no? Pero nosotros en la altura se cerraron 14, 15, 15, etc. Y entonces es una agrupación de agricultores. Y ya con sistemas modernos y demás, ¿no? Que da mayor capacidad de concentración. Consecuencia de ello, que se tiene mayor producción y entonces, con el inicio también de cooperativas, ¿no? Lo que se hace es ya iniciar la comercialización. Antiguamente sí que estaba en la comercialización, pero era mutuo. No era un amigo, no era un comparto. Y aquí hay una etiqueta, y ahí hay un pasado, y ahí entra el punto de venta y demás. Esa es una ventaja porque, sobre todo, a gran productor, bueno, de alguna forma se resuelve la discusión. Porque si no, casi es una torreita, si no, no se me ha de regalar en pocas palabras, ¿no? O venderlo a bajos precios y demás. Y aquí se tiene una gran ventaja que se le comercializa el aceite a los productores. Y aquí, por lo menos, yo como cooperativas, llevo aquí tres años y demás, que estamos liquidando unos precios bastante razonables para el precio que hay en esta, en esta. ¿Qué ventaja tenemos con las demás? Porque es una circunstancia que nos preocupamos con la comercialización y sobre todo lo bueno que se tiene, que es a favor que el aceite es de la calidad. No por lo obligado, no por lo que lo tiene, después uno se lo prueba, o el de y demás, o se le gusta, tenemos también ventas por internet, igual que va a Mallorca que ha habido, y a Bruselas, que lo prueba de él. Es importante, es la gran gente que tenemos aquí en la comandante. Y más que nada viene de las características que tenemos aquí en la comandante. Gracias por ver el video.